Los primeros días como que más risa que lo que jugaba porque eso era una diversión pero que la primera base que la segunda base que la tercera base y esta vaina como es porque yo me enredaba yo corría lo que no tenía que correr lo corrí a no este se emocionó demasiado pero hoy divertido y me gusta mucho lo han acogido bien se integran al grupo y empiezan a jugar hemos construido un pequeñito taller porque mi esposo es oficial en aluminio y vidrio y yo lo ayudo y al ver a ella yo es una emoción demasiado o sea yo no me lo esperaba yo hay veces yo me he quedado como hipnotizado viendo las rascas rascaras metiendo un torneo verlos a ellos para mí eso es una felicidad o sea yo lo recibo porque yo lo vi en carne propia entonces uno tiene que apoyar yo nada más sé decir tengo un solo corazón para mí todos los seres humanos somos iguales igualitico